Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada Rafa Gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, Rafa Gol, 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 Gol Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en Radio y Televisión En Radio tenemos este debate de lunes a viernes 12 del día a 3 de la tarde En las frecuencias del AM 710 En 910 en el AM, la voz del Río Grande Y también estamos a través de Canela Estéreo 87.9 en el FM Además de Facebook Live, de Youtube, nuestra emisora virtual www.rapagol.com Bueno, aquí estamos para hablarles de lo que ha sido la jornada Una semana bastante agitada con fútbol Campeonato de Liga, Copa Colombia Eliminatorios al Mundial Esta semana tuvimos partidos de eliminatoria Frente a Uruguay Y hoy frente a la selección de Brasil Y en el campeonato, en el rentado, este fin de semana también hubo fútbol Tenemos ya resultados de nuestros equipos antioqueños Cómo le fue a nuestros equipos antioqueños en este fin de semana Así que comenzamos con Nacional que derrotó Anoche Nacional derrotó 4 goles por 1 Mi estimado Gustavo Al equipo del Huila 4 goles por 1 Y terminó con problema el partido Bueno, también tenemos que el equipo del Medellín Empató con Envigado 0 a 0 El sábado, el viernes anterior Medellín 0, Envigado 0 la noche anterior Y el de Nacional, ya lo hemos dicho Ganó de bicicleta ante 4-1 Y Águilas derrotaron 1-0 al equipo de Patriotas Ahí están los cuatro equipos antioqueños De estos temas vamos a hablar en algunos momentos Así que los estamos invitando Porque siempre estamos confiando en las promesas de Dios Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas Y son para que nosotros las grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón Y que las apliquemos diariamente Bueno, vámonos entonces con los premios Porque esta noche, entre las personas que nos llamen Vamos a estar obsequiando premios Y entre las personas que estén también a través de las redes sociales Pueden llamarnos porque vamos a estar entregando el producto de más placa esta noche Entre los que llamen, ahí estaremos entregando más placa Que es una combinación de dos en uno Ahí tenemos una mezcla también de dos productos en uno Que es revocar y estucar dos en uno Bueno, y también estamos con Echitul, herramientas manuales de calidad Esta noche vamos a estar entregando un espectacular taladro profesional Este taladro profesional de percusión 550 vatios Que lo entregamos a nombre de Echitul Herramientas manuales de calidad Entre las personas que esta noche estén con nosotros Comunicados respondiendo una pregunta Que es muy sencilla Y también estamos con los productos de la comarca Los productos con el sabor de la comarca Tengo dos anchetas Que voy a entregar Dos anchetas Ahí ven La que está en la bolsa verde Trae los productos que usted ve en la chenta Así que voy a entregar dos anchetas Con todos los productos Mazamorra Natilla Buñuelos Garbanzos Y enlatados Entre las personas Que esta noche Nos responden una pregunta Que está muy fácil ¿Cuántas veces le hemos ganado nosotros En eliminatorias A Brasil? ¿Cuántas veces Colombia le ha ganado A Brasil En eliminatorias? Hemos jugado hace muchos años Pero ¿Cuántas veces le hemos ganado a Brasil? Que buena pregunta ¿No? Yo doy una pista Bueno A ver la O Una pistica Una pista O O Esa es la pista O La O Bueno La O La pista es la O Bueno Así que pilas Porque esto De estos temas Vamos a estar hablando En esta noche Entre las personas Repito Que nos llamen a nuestras líneas Y bueno pues Arrancamos El debate Y el debate Lo presentamos A esta hora A nombre Del Hotel Dark Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Medellín Es un hotel Cinco Estrellas La vida La vida La vida La vida Mi amigo La vida Que la vida Es un lujo Hotel Dan Carton En la ciudad De Medellín Ya conoces Cuando se vence Tu licencia de conducción Renovarla En Condomédicos Es tu mejor opción Llámanos O visítanos En el centro comercial Punto Clave Local 261 Financiamos Con Flamingo Hiciste crédito ¿Cómo le parece? Así que Llámenos Info 448 4278 448 4272 Más placa Más silla Y estuco Plástico acrílico Ahórrate el revoque Tiempo y dinero Aplícalo en concreto Bloques Ladrillos Y drywall Perfecto acabado En tus obras Bueno y ahora También estamos Con el municipio De Daveiva Porque en Daveiva Le seguimos cumpliendo A todos Les estamos cumpliendo Allá Le estamos cumpliendo A todos los Daveivanos Porque el cambio Se ve con una inversión De 1185 millones De pesos Recursos propios De la gente De Daveiva Hoy ya El coliseo Destreza De Daveiva Como ustedes ven Es una realidad De la administración Que dirige El doctor Leito Orrego Alcalde Si señor Con un presupuesto Impresionante Y que va a permitir Con esto La integración De la comunidad En espacios dignos Y potenciará La cultura Y el civismo deportivo Avanzamos hacia Una Daveiva Mejor Una Daveiva Todos unidos Por Daveiva Bueno y ahora si Vamos al debate Nos vamos a la polémica A esta hora Vamos a empezar Y vamos Vamos Ay me falta uno Antes Me falta uno De condomédicos Eso si señor Le quiero decir Luciano Que si usted todavía Tiene problemas Para sacar la licencia Ya conoce Cuando se le vence Su licencia de conducción Renovarla En condomédicos Es tu mejor opción Llámenos o visítanos En el centro comercial Punto clave local 261 Financiamos con Flamingo Y susiste crédito Info 448 4278 Y 448 4272 Ahora si Vamos con Colombia Como Colombia Esta Colombia Se me parece tanto Al equipo que dirige El Bolillo Gómez Puros empates Empates Y empates Y cuando va a ganar Profesor Reynaldo Rueda Porque hoy estamos Gozando de un privilegio En la tabla de clasificaciones Pero porque todos juegan Para nosotros Hoy Increíblemente Venezuela le ganó A Ecuador Rival directo nuestro Argentina nos hace La segunda Ganándole a Uruguay Pero nosotros Si su equipo Hubieran ganado Como era lo esperado Estaríamos En estos momentos Por fuera Y bien lejos del mundial Y otros ya Nos estarían pasando Por encima Pero bueno Por ahora Todos juegan Pero nosotros Ahora necesitamos El miércoles Ganarle a ese rival Directo que se llama Ecuador Y que jugará En el Metropolitano De Barranquilla El hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decir ¿Cuántos padres son tres moscas? Aquí está Don Luciano González Buenas noches Luciano Como vio A Colombia esta semana Y en frente a Uruguay Y hoy frente a Brasil Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar No esperemos Que Colombia Le gana a todo el mundo No esperemos Tocar la bolita Y que la gente Grite ole No esperemos eso Estamos en una fase De competencia definitiva Para llegar A un mundial de fútbol Entonces Cada puntico Que se logre Es un potosí Cada puntico Que se logre Es una fortuna Pero ya queremos Ganar la Brasil A Uruguay A la Cochinchina A Malí A todo el mundo Y no es así Ganarle a Bolivia Y no es así Y no es así Pero bueno Tampoco se perdió Y no es así Es que la gente No mira Sino que hay que ganarle Eso decía Bolillo Colombia Colombia En el concierto universal No es tampoco Pues el equipo Que le gana A todo el mundo Yo estoy seguro Que Colombia Hoy tiene que festejar Más el punto Que Brasil Porque Brasil Está obligado A ganarle A todo el mundo Colombia Tiene que festejar Más su puntico Que para algo Tiene que servir Como a mí me gusta El resultado Y estamos en Estamos en una Competencia Competencia Donde los resultados Son los que mandan Ahí está Colombia Colgadita ahí Pero ahí está Dos empates En la semana Ahí está Entonces De que nos estamos Quejando Pero bueno Pues a mí me parece Que se ha cumplido Con los parámetros Del fútbol colombiano Se ha cumplido Con lo que se tiene Que cumplir No perder Fundamentalmente No perder Nos han tocado Un par de rivales Duros Difíciles No se perdió Ante ellos Y ahí vamos A que los demás Juegan con nosotros Pues de malas Los rivales de Colombia Que pierden sus partidos De malas ellos Es que Colombia Tiene que preocuparse De sí De lo que tiene Con lo que tiene Y eso es lo que tiene Eso es lo que tiene No fue un partido Brillante Espectacular Pero tampoco Brasil La super selección De esta eliminatoria Fue brillante Y espectacular Entonces un empate A cero goles Que alguna renta Alguna ganancia Tiene que dejar Para Colombia Bueno señor González Sí Cuando uno no puede Ganar Lo importante Es no perder Pero este Se parece Esta selección Colombia Está como el bolillo Todo empate Solo empate Cuando va a ganar Y a rivales directos A rivales directos Oye gracias a Dios Como Venezuela Le gana A Ecuador Señor Le he ganado en Ecuador Don Gustavo Sorio Buenas noches Bienvenido Gustavo Hola Rafa Le doy gracias a Dios Por todo No aquí hay una demostración Y es que Hay mucha irregularidad Lo prueba que Venezuela le gana a Ecuador Y Ecuador Está por encima de nosotros Y Bolivia Le gana a Perú Y Bolivia le gana a Perú Así que Esa es la irregularidad Mire yo no entiendo Yo no entiendo Realmente Es el periodismo colombiano A ver Porque Toda la Antes del partido Contra Brasil Nosotros No Somos Rivales de Brasil O Brasil No es rival Directo nuestro Y nosotros Podemos perder Con Brasil Miren Si nosotros Le hubiéramos ganado A Brasil hoy Entonces Haríamos 17 puntos Estamos por encima De Ecuador Que perdió Y de Uruguay Que perdió Entonces Uno tiene que ganarle Al que aparezca Ese cuento Yo ya desmonté Ese cuento Desde hace rato Que uno le tiene que Ganar a los rivales directos Bueno Si nosotros Le hubiéramos ganado Otros partidos Que no son rivales directos Por ejemplo Le hubiéramos ganado Argentina en Barranquilla Estaríamos más arriba En la tabla Y si nosotros No hubiéramos perdido Esos dos partidos Miserablemente Contra Ecuador Y contra Uruguay En Barranquilla Contra Uruguay En Barranquilla Y contra Ecuador En Quito En los cuales Nos hicieron Nueve goles Nosotros estaríamos Todavía mejor Porque Sabes Si Los señores Se pararon Para sacar Al técnico Carlos Queiroz Así que Esas son las cosas Que suceden en Colombia Aún así Los puntos de Reinaldo Rueda Han servido Mucho empate Si Pero va invicto El señor Reinaldo Rueda Y estamos en zona De clasificación Hoy por ejemplo Paraguay La dejó escapar Porque no fue capaz De sacar un punto En Santiago Y ahí quedó Con 12 puntos Estacionados Nosotros al menos Sumamos uno A mi me hubiera gustado Claro Todos jugaron para nosotros A mi me hubiera gustado Ganarle hoy Ganarle hoy a Brasil Que alguna vez Le podamos ganar a Brasil Pero no se pudo El primer tiempo Fue para Brasil Y el segundo Para nosotros A mi me gustó El segundo tiempo De Colombia Porque desde Algunos partidos Por allí En Copa América De Carlos Queiroz No veía la reacción De Colombia No veía la presión La intensidad Los buenos doblajes Hoy nosotros Hicimos muy buen Segundo tiempo Contra Brasil Y por allá A lo mejor Estuvimos a punto De ganar Claro que Brasil También estuvo Para ganarnos El partido Porque a Mojica Que algunos lo dan Como figuran Los Acuapacia Rafinha Cuando entró Ese Rafinha Hizo lo que quiso Con el señor Mojica Y salvó Salvó Un hombre que está Intratable En ese momento Como David Ospina Salvó En dos oportunidades En ese segundo tiempo Y las posibilidades Fueron creo que iguales Cuatro remates De Brasil Cuatro de Colombia Así que nosotros Creo que jugamos Un buen partido Contra Brasil Porque contra Uruguay Mamita querida Como diría el charrúa Mamita querida Contra Uruguay Jugamos muy mal Nos Volvimos a la época Esa de los 80 Cuando Iniciamos un partido Los 11 De bajo el palo Esa no es Colombia Pero hoy si me gustó Colombia La del segundo tiempo Frente a Brasil Don Rafael Bueno Seguimos saludando La gente en el panel Como vieron a Colombia Hemos jugado dos partidos En semana Empatitis en Colombia Empatamos con Uruguay Y empatamos Frente a la selección Brasilera Don Augusto Velosa El cirujano del comentario Hola Don Rafael Compañeros televidentes Que tal Un placer saludarlos Bueno si Dos tiempos Pero ocupa Es esos primeros tiempos Después del partido Tan espectacular Frente a Chile En Barranquilla Hace un mes atrás Pero fue otra nómina Sí Pero realmente ¿Qué le ha pasado Reinaldo En los primeros tiempos Los primeros tiempos Sobre todo Contra Uruguay Contra Brasil Desastroso realmente Con muchas posibilidades Y hombre En todos los partidos Entonces Otra vez Ospina La gran figura Otra vez Los centrales La gran figura Wilmer Sacar adelante Los partidos Claro que hoy Tite En la rueda de prensa El técnico de Brasil Dice hombre Nos enfrenteamos A un equipo Calificado Que tiene más juego Y que tiene Muchas más cualidades técnicas Que otros equipos Me imagino Que otros equipos En Sudamérica No en el mundo En la calificación FIFA Clasificación FIFA Seguimos de 16 No hemos vuelto a subir Brasil disputa Con Bélgica El primer lugar En esa clasificación Pero sin dudablemente El primer tiempo Casi que fue Un entrenamiento De Brasil con nosotros Y desaceleraron Por muchos motivos Y no nos llenan El primer tiempo Igual que Uruguay Algo pasa realmente En la construcción Del equipo En los primeros tiempos O sea que Lo que se entrenó Durante la semana Profesor Reinaldo Que pasa Porque tiene que Volver a reconstruir En la etapa complementaria Y la entrada De Matius Y sobre todo La de Santos Borré Espectacular Nos equilibraron En ese compromiso Porque realmente El primer tiempo Fue muy fatal Rafa Beno Y faltó decir Que Falcao No está para iniciar Que pena Don Reinaldo Rueda Usted puede saber Mucho de fútbol Pero ni estaba Para iniciar Falcao García En Montevideo Ni para este partido Ese hombre está Para rematar Por allá Eso lo hemos venido Yo lo he dicho En los programas De radio Toda la semana Falcao García Es para 35 40 minutos Pero hay que Colocarlos en el segundo Tiempo Usted no puede arrancar Colocando a Falcao Enfrentar una defensa Como la de Uruguay Y de Brasil Usted tiene que meter Ese mastodonte Que juega en Italia Que no hace un gol Con Colombia Ni a palo Allá los hace todos Pero al menos Para que desgaste al rival La defensa contraria Y en el segundo tiempo Meta los últimos 40 minutos A Falcao Y a Quintero Que ese tampoco juega O la cabeza De truco de Falcao O otro No, no, no No, lo están acabando No es No, para De pronto para otro Para mí es que Falcao es un jugador Y en esos 40 minutos Él responde Porque es goleador Pero no Pero no lo ponga De entrada No Las cosas que pasa Con Reinaldo A ver Saludamos a Juan Diego Arroyado Y buena noche Muy buena noche Rafa Gol Saludos para usted Para todos los televidentes No, lo de Colombia Me parece que En Barranquilla Es una plaza Donde la tiene que hacer Una plaza Que no vengan los equipos A pasarse por Como por su casa Que sea una plaza Que le cueste Al equipo que llegue Que le cueste Porque es la casa De la selección Y se ha establecido Que allí Donde se han vivido Los mejores momentos Con este seleccionado El técnico Reinaldo Por el momento Lo cierto es que De la polémica Es cierto Brasil es de los mejores Hace adelante Hace adelante Sabe que yo opino Otra cosa Sobre Juan Fernando Quintero Al no tener Colombia Un jugador Por lo menos Diferente No estaba cuadrado Hoy A mí me parece Que Quintero No debió haber salido Del terreno De juego Tuvo una opción Anterior Antes de salir Un remate De media distancia Y salió En un buen momento Será de pronto Porque creo Que la parte física También afectó Mucho Al equipo colombiano Es más Me parece Que terminó Mejor Físicamente Brasil Que Colombia En Barranquilla Y esto Lo han venido Diciendo algunos jugadores A don Rafa Gol Que le gustan Los números Mire Rafa Sabe Quien tuvo La posesión Hoy 64% Brasil 36% Colombia Oído A los remates Que remate No significa Que sean peligros Remates Y esto lo cuenta El sistema 12 tuvo Colombia 9 tuvo Brasil Pero remates Directos 4 remates Tuvo Colombia Y 4 Brasil Mire que se niveló En el segundo tiempo Las opciones A favor de Colombia O por lo menos Equilibró En torno a Brasil El primer tiempo Eso sí Tenemos un salvador Que se llama David Ospina Y señor Falcao Que pena Los que lo defienden Y tiene Todas las charreteras Y todo el respeto Como persona Y como jugador Pero es que Usted como centro Delantero Su función Es generar opciones Marcar gol No tanto marcar Marcar al rival Y me parece Que no cumplió la tarea Así algunos digan Que la cumplió Es que Falcao La orden es Hermano No deje venir Que no se nos venga Bueno yo lo de Falcao Sí lo tengo claro Es jugador Para un segundo tiempo No para iniciar Lo está desgastando Lo está matando Mire hoy Los primeros 15 minutos La posesión de la pelota La tenía Brasil 73 contra 27 de Colombia Los primeros 15 minutos Chaparro no lo dieron a nosotros Como si estuviéramos jugando En San Pablo Bueno Tenemos ya los marcadores Los resultados de la jornada de hoy De la eliminatoria Y por supuesto Que tenemos la próxima fecha Que se va a jugar El día miércoles Va a jugársela El día jueves Tenemos la fecha Y también como queda la tabla Hasta el día de hoy De las eliminatorias mundialistas Así está la tabla En estos momentos Bolivia 1 Perú 0 Venezuela 2 Ecuador 1 Colombia 0 Brasil 0 Argentina 3 Uruguay 0 Chile 2 Paraguay 0 Ahí están los resultados La tabla de posiciones Está así en el momento Brasil 28 puntos Argentina 22 Ecuador 16 Uruguay 16 Colombia 15 Paraguay 12 Perú 11 Chile 10 Bolivia 9 Y Venezuela 7 La próxima fecha Con los siguientes partidos Bolivia contra Paraguay Colombia contra Ecuador Argentina recibe a Perú Chile recibe a Venezuela Y Brasil contra Uruguay Bueno Ahí tenemos entonces Como ha quedado Conclusiones de Colombia Y como la ve para el día Jueves enfrentando a la selección ecuatoriana Señor Luciano Me parece que ha sacado Muy buenos resultados Muy Ve que tan raro Hoy no cogieron una cabeza de turco A Estefan Medina A Serial Colmo Que tan raro Porque siempre hay una cabeza de turco Oye Falcao Falcao tiene todo el derecho Y tiene todo Todo el recorrido Para jugar en cualquier selección del mundo Tiene todo el derecho Y lo tenemos en Colombia Y lo estamos menospreciando Bueno Hoy por lo menos Estefan Medina No pagó los platos rotos del empate Porque Porque como en Colombia Empatar es un pecado Entonces Ecuador no se le va a ganar fácil Pues No se le va a ganar fácil Otro empatito Ese Ecuador Es un equipo complicado ¿No? Seguramente se le ganará Pero hay que lucharla No se le va a ganar caminando Como quiere la 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 El gallinero La popular Colombiana La galería colombiana Ay Ecuador Este que aumenta de 40 No No se le va a ganar fácil Es un equipo bien trabajado Con un muy buen técnico Y con unos jugadores Muy comprometidos No se le va a ganar fácil Se le debe a ganar Pero no va a ser fácil Para que una vez Estemos prevenidos Si Hoy la cenicienta del torneo Que es Venezuela Le ganó Eso no está en los planes de nadie A ver usted Esa Esa Hay que partir de ahí Si Venezuela Le ganó a Ecuador Nosotros el jueves Tenemos que ganarle A Ecuador Y aparte de Ganarle a Ecuador Aparte de ganarle a Ecuador Uruguay juega con Brasil Entonces lo más seguro Es que nosotros Tengamos 18 puntos Y se queden con 16 Ecuador que pierde con nosotros Y el equipo De Uruguay También quedaría con 16 Óigame Y nosotros volvemos A jugar con Brasil En un mes En un mes volvemos A jugar con Brasil Ya en territorio Brasilero Y recibimos En esa fecha de noviembre A Paraguay Oiga 64 años cumplimos Rafa Sin ganarle a A Brasil 64 años Sin ganarle a Brasil Porque le habíamos ganado Un amistoso Y dos en Copa América Dos en Copa América Pero en eliminatoria 64 años Pero a cuántos equipos En el mundo Pagarían un empate Antes de empezar A jugar contra Brasil ¿Cuántos? Quisiera saber Cuántos le sacan Un empate a Brasil De aquí en adelante Bueno En el segundo tiempo Hay que aceptarlo Bueno de Colombia Y el partido Son rapidísimos De gran potencia física Hay que tener mucho cuidado De ese compromiso Frente a los ecuatorianos Los ecuatorianos Bueno de todas maneras El partido Los partidos Que vienen para Colombia Me parece que Ya tienen que buscar triunfos Ya si lo de los empates Si se sumaron Esos puntos importantes Pero Ahí está vivo Colombia El tema es Ganar uno de esos compromisos O ganar lo que sigue Ecuador Indudablemente Le toca a Colombia Hacer un gran partido Porque ahí podría estar Mucha parte Un porcentaje muy alto De la clasificación A Qatar 2022 Y seguramente Los ecuatorianos Claro Vienen heridos De perder ante Venezuela Porque no está Pues uno advierte Venezuela ha sido La cenicienta Durante muchos años En eliminatorias Pero mire Para borrar esa herida Porque sigue la herida abierta De lo que nos hicieron Los ecuatorianos Ante Colombia En un partido anterior Donde muchos Se abrieron De Naspier Y salió el técnico Y salieron Muchas situaciones A relucir Esta la oportunidad De ganarle a Ecuador En condición de local Eso sí La victoria Redita Estos dos puntos Porque de nada sirve Haber empatado Con Brasil Y Uruguay Y perder con Ecuador En tres partidos Dos puntos Yo espero la victoria De Colombia Y un datico final Don Rafa Gol Qué pena pues Y me pueden decir Vaya cuente día uno Pero ayer Hoy Perdón El estadio metropolitano Está en un 90% De capacidad Eso estaba casi lleno Hombre Y la capacidad Para el estadio El 75% Esto es normal En Barranquilla Sí es normal Ha sido el estadio Más grande del mundo El de Barranquilla Según ellos Porque siempre lo llenan Y reportan Menos de la mitad De la asistencia Y la plata De esas boletas ¿Qué? Y la plata De esas boletas ¿Qué? Bueno Vamos con Independiente Medellín Dejemos el tema De Colombia Y vamos con Independiente Medellín Que jugó el viernes en la noche Empató 0-0 Con Envigado De local Y dejó Esfumar Dos puntos Vitales Para su clasificación Señor Gustavo Osorio Sí vea Yo tengo Voy a hacer Otro análisis Y ojalá que lo escuchen bien Los hinchas de Independiente Medellín Porque si yo me pusiera A esta hora Rafa A A hablar Como salieron los hinchas Que dijeron No Uno viene a sufrir Al estadio Este Medellín No juega nada Otro empate Mire yo voy a hacer Otro análisis Objetivamente hablando Y me van a decir Seguramente conformista Medellín Medellín Es Al lado de Tolima Los mejores Equipos en defensa Los mejores Equipos en defensa Son Medellín Y Tolima Hay Ocho equipos En el fútbol colombiano Que no le han hecho gol En las trece fechas Que van A Independiente Medellín Y puedo citar Equipos grandes Deportivo Cali América El mismo Independiente Santa Fe Que no le han hecho gol Hay cuatro equipos grandes Que no le han hecho gol A Independiente Medellín Repito Medellín Es De los equipos Al lado de Tolima El que menos goles recibe Solamente ha recibido Ocho goles Ocho goles En trece fechas Pero vamos a lo otro Si Medellín Que tiene Equilibrio en defensa Lo tenía con Bolillo Y ahora también lo tiene Con el señor Comezaña Si recibe Poco gol Menos de gol Por partido Le falta Eso sí En la fase ofensiva Le falta Mucha claridad En eso tiene que trabajar Comezaña Por eso yo a esta hora Con esos argumentos Que doy Porque están allí Están allí Como en las estadísticas De que Medellín Lleva Hay ocho equipos Que no le han hecho gol Entonces Yo creo que Medellín Puede aspirar A clasificar Mejorando En la fase ofensiva Le toca al señor Julio Comezaña Trabajar en esa fase ofensiva Porque a mí me parece Que Medellín Tiene buenos jugadores Hacia el ataque Como Javier Reina Que da juego Que da manejo Que puede proporcionar Llegadas para gol Entonces Ahí está el tema Creo yo que Medellín Tiene con que hacer goles No sé Los delanteros Tienen que Porque es que Cambindo vino como goleador El señor Buletich Cuando Antes de lesionarse Era el goleador Del campeonato colombiano Así que no sé Qué está pasando con ellos Tendrán que volver al gol Don Luciano ¿Qué apreciación Tiene ese empate Entre Envigado Y Medellín? No, no Estoy hiper y patético ¿Por qué? ¿A no nadado? Qué análisis tan profundo Y tan detallado Para que tome nota Comesaña Notas en goles Notas en goles O no hacen goles Pero es que A diferencia de la selección Colombia Medellín Necesita ganar Ay colombiano Y si le hacen 20 Y si le hacen 20 Tiene que hacer 21 Y si le hacen 0 Tiene que meter un gol Ah bueno Ya Labo dijo Que no Que no es así Listo Super Labo Listo No es así No es que usted dice Que a diferencia de Colombia Colombia está a punto De clasificar Medellín todavía no clasifica Ah pero todavía no Medellín todavía no clasifica Y la diferencia es Que el deportivo Independiente Medellín Es un equipo Que no sabe a nada Digan la verdad No tiene sabor a nada No juega a nada Así de simplecito es Estoy de acuerdo Pero están arrancando Ay que es que No le hacen goles Por eso No le hacen goles Porque se ha enfrentado A unos rivales Que realmente Tampoco es que son La quinta exigencia Del mundo Un rivalcito Como Quindío Le ganó 1-0 Porque le metió un gol Otro rivalcito Como el 11 Caldas Perdió 3-1 Y empezó ganando El Caldas Pero la análisis Ay no le hacen goles Sí porque Tiene la valla Menos vencida Y porque no me decís Que Junior No le hizo gola A Medellín Equipo grande Cali no le hizo gola Independiente Tiene la valla Menos vencida América no le hizo gola A Medellín Equipo grande Santa Fe no le hizo gol Y no le han hecho goles Tampoco Ni Envigado Ni Equidad Ni Bucaramanga Ni Jaguares Ocho equipos Que no le han hecho gola Independiente de Medellín Quiere decir que Medellín Es muy bueno No es bueno Es muy bueno en defensa Porque solamente Tolima lo supera En menos cantidad de goles No le hacen goles Tranquilo Tranquilo Le doy la palabra A Medellín Indudablemente Indudablemente Que en algunos partidos Sí le han llegado Y defensivamente Y han salvado El arquero Andrés Al Medellín No le llegaron Al Medellín Ahora Yo sí tengo que analizar Mucho El rival Yo analizo El rival No solamente Analizo Al Medellín O al Nacional Analizo El rival De los dos equipos Y el Envigado En lugar de ser Un 4-2-3-1 Hace un 4-6 Seis volantes No colocó Delanteros Todos en función De marca Tres volantes Recuperadores Raspándose la nalguita Y tres adelante De ellos Obstruyendo No dejando jugar A la gente Del Medellín Entonces contra Un frontón De 10 jugadores Le tocó Ofensivamente Al Medellín Muy complicado Muy complicado El rival También hace parte De una justificación Pero hace parte Del fútbol El análisis De los dos equipos Y lo que hizo El técnico Del Medellín Y lo que hizo El técnico Del equipo Del Envigado Fútbol Don Rafa Gol Tranquilo Es que no pasa nada No pasa nada Es que Rafa Amarilla para el señor Luciano González Deje hablar a los demás Respete la palabra Dele señor Juan Diego Gracias Rafa Es que Para poder ganar Y poder gustar Y poder estar En posiciones de privilegio Poder clasificar A los cuadrangulares Hay que hacer goles Hay que ganar los partidos Y Medellín no está haciendo goles Entonces si no tiene Una propuesta ofensiva clara ¿Cómo va a querer Medellín Estar esperando Que van a estar Dentro de los ocho? El trabajo que viene Para Medellín Es difícil Aquí no pudo con Envigado Es que este Envigado Le paró Le paró El equipo que era Y nunca encontró Un argumento Claro Ofensivo Para poder Vulnerar El arco Del equipo Envigado Entonces Es muy complejo Para uno decir Que sí Que el equipo Tiene esperanzas Pero con ese juego Y con el nivel De algunos jugadores Que sigue siendo muy bajo Pensábamos Que algunos habían subido Pero no Todavía no Algunos no No encuentran Todavía ese nivel Y tampoco Encuentran el arco Es muy complejo Medellín Creo que este partido Frente a Envigado No es que haya Ganado un punto Sino que perdió Dos puntos Perdió dos puntos Más Porque eran De suma importancia Para poder estar Dentro de esa lista De los ocho De suma importancia Y aquí Medellín Si no mejora En los próximos días Si no encuentra El camino Que lo está buscando Hace muchísimo rato Creo que le va a quedar Muy complejo clasificar Aquí hay algo muy curioso Y es que durante Nuestras transmisiones De radio Y de Facebook Ha habido Cuestionamientos Hacia Bueno Hacia Arboleda Que no merece Ser titular De Independiente Medellín Estoy de acuerdo Y hasta el mismo Gutiérrez Salvo Ante Bucaramanga Que marca gol Es cierto Que la parte numérica En defensa Vala al Medellín Y yo sigo insistiendo Tiene a uno de los mejores Arqueros del fútbol Colombianos Que se llama Andrés Mosquera Y suple Los errores defensivos Porque aquí todos Y no vamos a decir Que yo no Todos hemos discutido Salvo cada vez El resto de los defensores Punto uno Punto dos A mi me parece lamentable El empatar Ante Envigado En Atanasio Y me pueden decir Es que Envigado No tiene derecho Tiene todo el derecho Del mundo Pero Medellín Era el de la necesidad Y no se ganó Y es más Yo le digo una cosa Ahora que por lo menos Este servidor Ha vuelto al estadio Me toca hacerme En la tribuna Uno es sinceramente El padecimiento Del hincha de Independiente Medellín Viendo este equipo Viendo este equipo Es más Voy a mostrar una imagen Señoras y señores De alguien que volvió Al deportivo Independiente Medellín Señor Muéstreles usted Las charreteras Don Roberto Carlos Cortés Cómo se juega Cómo se respeta Esta camiseta Usted que volvió A las divisiones menores Ojalá Medellín Tuviera dos Tres jugadores Como este Que ha vuelto Al equipo rojo Así sea A divisiones menores Eso le falta A Medellín Verdaderos líderes Se llama Roberto Carlos Cortés Lamentable Medellín Ante Envigado Si cuando uno No ha jugado Ni con tierra hermano Llega y dice Una barbaridad Que no Que es lamentable Un empate Ante Envigado Es lamentable Envigado Lamentable Como lamentable Como lamentable Fue el empate Frente a Uruguay Porque también lo escuché Que había sido Lamentable El empate Frente a Uruguay Y lamentable Frente a Brasil Y esos dos puntos Esos dos puntos Obtenidos frente a Uruguay Y frente a Brasil Equipos grandes Nos van a clasificar Al mundial Gustavo Mostrame fotografía A ver si os has jugado Fútbol Que decís que no ha jugado Con tierra En qué equipo has jugado A ver Contame en qué equipo En la selección de la ceja En la selección de la ceja Ah yo te vi en el Conifútbol El año anterior Tenés toda la razón Pero es que en la ceja Aclare Gustavo Osorio Que hay selección De basquetbol Hay selección De catapis Hay selección De fútbol De microfútbol Venga ¿Qué dijeron los hinchas De corazón Al final Yo quiero la reacción De los hinchas Los hinchas Los hinchas De corazón Los hinchas De corazón Los hinchas De corazón Del Medellín Al final del juego Hablamos así Con Don Elkin La Vo Señoras y señores Vamos a saludar A ese hincha De corazón Que resiste Cada partido Acompañando Al Deportivo Independiente Medellín Medellín cero Envigado cero De local ¿Qué pasó Hincha del medallo ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasó? Que Medellín muy malo Y Envigado peor El equipo tiene que estar en la V también Envigado no le va a ir No a Medellín A Nacional ¿Usted qué dice? Increíble Que Leonardo Castro Que estén con Medellín Qué lisiado Por Dios ¿Quién? Leonardo Castro No sirve Ni los jugadores ¿Usted qué dice? No, que los jugadores del Medellín Que le pongan más amor A las camisetas A eso miren a este viejito Y lo hago yo mejor que ellos Pasan O meten patentes de lejos Pero a todos Quieren meter Allá para ir Bailando reggaetón Que lo respeten Hermano No sé qué nos pasa En el equipo Porque no adelantan Las líneas Y todo el mundo se queda Pero los otros Si son capaces de De adelantar todo Casi nos hacen No, no ¿Usted qué dice? No, preocupante Un equipo No tiene identidad de juego Los cambios no resultan Me veo difícil Clasificar a los ocho Es complicado Muy buenas noches El que nos duele demasiado La actitud del equipo Un equipo que no presiona De muy Las líneas muy separadas Didier Bueno Por favor Por favor Didier Pida cambio hermano Si no quiere jugar A nosotros nos duele Este equipo ¿Usted qué dice? Nada ¿Cierto? Lo que vio ¿Usted qué dice amigo? No, no hay con quién No hay con quién No hay un volante Creación Delantero Uno mira para el banco Yampinea Cambio para Yampinea Y el sábado ¿Y el sábado toca rezar? Toca echarnos la bendición Para que no nos llenen Joven ¿Usted qué dice? No, yo digo que Ese equipo está muy malo hermano Los jugadores no quieren jugar ¿Usted entraría a la cancha Y se mataría por el rojo? Vea hombre Hasta quedaba sin canas Allá ¿Sin canas? No, no Por el rojo Eso no son rayitos Ah, no son canas No son rayitos Son canas No, lastimos Se han metido un equipo Muy pasivo Sin actitud de juego Sin corazón Sin alma Jugadores desalmados Que no quieren correr Y la directiva No sé que entrena La verdad ¿Usted qué dice? Muy bien lo que dice compañero Y mi malo Por el cambio del técnico ¿Cómo va a sacar el 10 Que que le da la alegría Al equipo Y meter un solo delantero Necesita los dos delanteros juntos A Uleti y al Camindo Oiga, tu estilo de peinado Me recuerda a John Travolta Ah, qué detallazo Bueno Pues hay que reír con este resultado ¿Usted qué? ¿Usted le dio risa? Opinión del partido No, muy malo Jugaron muy malo ¿Usted qué dice? Medellín está en el mismo Círculo vicioso Saca técnicos malos Trae otros que están malos La verdad El entrenamiento No se ve para nada ¿Qué dice usted? Y Pineda Ya, fuera del Medellín No lo sé Un saludo Para don Raúl Giraldo Que lo odiemos Que se vaya Que se vaya Con un montón de jugadores Que tiene que ir No más Castro Es jugador de fútbol Castro es jugador de fútbol Que jugó muy mal Pero debe mejorar Debe mejorar Sí Voy a terminar Con estos hinchas De corazón Que siempre están En el estadio Atanasio y Girardot Siempre ganan el partido Estos hinchas del medallo ¿Qué pasó? Nos dieron permiso Hoy pero vea Nada No hay con qué No tenemos No tenemos equipo ¿Y usted qué dice? Les falta mucha actitud De juego hermano Actitud Mucha, mucha No tienen con qué Vea Le voy a entregar El micrófono Despida la nota Y dele cambio A Rafa Gol Usted Hey Rafa Gol Feliz noche Y que Medellín pueda ganar El próximo partidito Porque está empatito Y está berraca Berraca Presentas bien Gracias Digo para el gordito Bueno La opinión de los hinchas Conclusiones señor Luciano No que mientras aquí El vocero del Medellín El Adaliz del Medellín Dice que tranquilos Que no le hacen goles Y que qué dicha Vea lo que dicen los señores Que pagan la boleta En el estadio Bueno Allá ellos Y su problema Pero la verdad es Que jugando así No va a llegar Oye entonces El fútbol colombiano Anda muy mal Porque Medellín Medellín Con ese empate Con ese empate Ante un equipo Que no podía empatar Según dicen acá Los señores en el set Los compañeros en el set Se metió entre los ocho Y ahora América América Lo sacó de los ocho Pero tiene los mismos puntos Del octavo A hoy No sé qué pasa mañana Pero a hoy Medellín Tiene los mismos puntos Del octavo Entonces el campeonato nuestro Es muy mediocre Porque aquí acá Hay que acabar Con Independiente Medellín Todos los hinchas Están en contra del Medellín Yo los quiero ver Cuando el equipo Clasifique Cuando le gana Nacional el domingo Donde seguramente Con Papa y Yuca Nos irán a A sepultar Preparate Dorland Rifle Harland Que los van Julio ha jugado Entre otras cosas Rafa Julio ha jugado Yo creo que es el técnico En Colombia Que más clásicos Ha jugado Y tiene historias Muy negras En los clásicos Están lesionados ¿Qué pasa Con Mambo Díaz Están lesionados Pero que lo diga El departamento de comunicaciones También sobre ese particular Porque el último comunicado Fue hace 10 días Sobre esas lesiones De sus jugadores No volvieron a aparecer Entonces dice Comensaña A mí el departamento médico Dice que no los utilicé No, pero diga El departamento de comunicaciones Diga ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué son soluciones? La Gebelandia Justificando todo ¿Cómo no son soluciones? La Gebelandia ¿Cómo no son soluciones López y Moreno? Son dos titulares, hermano ¿Cómo no son soluciones? Sí, son muchas soluciones Eduard López Sí, son muchas soluciones Juan Diego Dios mío Bueno Ay Dios De todas maneras Para ganar Para poder clasificar Hay que ganar Y para poder ganar Hay que hacer goles Para poder Sí, aunque le duela Si Medellín no hace goles Medellín no hace goles Medellín no hace goles Y usted es consciente de eso Señor Osorio Usted sabe eso Que Medellín no hace goles Y si no hace goles No va a clasificar Y usted puede vender Aquí la idea De que Medellín se va a recuperar De acuerdo a todas sus posturas Bueno, señor López Yo espero Y ojalá Que Buletín Sea titular El próximo compromiso Y lo que viene Para Independiente Medellín Ya le han dado Mucha opción A Cambindo Y Buletín No se le puede olvidar De la noche a la mañana Marcar goles Y con lo que yo acabo de ver De los hinchas de corazón Una frase que no le ha dicho nadie La voz del pueblo Es la voz de Dios O la voz de Dios Es la voz del pueblo Como lo quieras llamar Estoy de acuerdo con hechos Bueno, muy bien Los hinchas del Medellín De todas maneras El clásico será Este sábado No el domingo El clásico será El sábado Sábado Será con papayuca Como dice Osorio Esta pausa Y ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia El ser El hacer Y los lugares Que habitamos Prende el chip Aprende en Medellín Conoce más De la oferta educativa En www.medellín.edu.co Alcaldía de Medellín Medellín futuro En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio de títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Adscrito a Pogacop Colchones Dormir El plácido descanso Teléfono 317-483-7548 Innovamos Bot CTM Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil Y rápida De solicitar Su móvil seguro Colchones Dormir El plácido descanso Teléfono 317-483-7548 Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Yogur con cereal Colanta Actúa natural Con el nuevo Yogur con cereal Colanta Hecho con leche 100% Del campo colombiano Naturalmente Encuéntralo En tu Mercolanta Más cercano Tiendas O almacenes De cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Bueno y le recomendamos Los sabrosos Productos De la Comarca Con las mezclas La mazamorra El claro Compadre La fécula De maíz El cuchuco Si señor De la Comarca Mezclas para Natilla Buñuelos Empanadas Salmojabanas Salmojabanas Pan de bonos La Comarca Empaquetados Fríjol rojo Fríjol blanco Lentejas Garbanzos Y enlatados La Comarca Cada vez son más productos Con el sabor De la Comarca La Comarca Los más sabrosos productos Con el sabor De la Comarca Bueno y estamos con Echitul Herramientas Manuales De calidad Si señor Los estamos Invitando Para que visiten Ahora Nuestra nueva Sede Que está En Tenemos nuestros Puntos de venta Ahora De ferretería Hogar Hobbies Todo lo que necesite En Herramientas Echitul Estamos en el centro Comercial Florida Local 99 289 Local 99 289 Y también estamos En el hueco Ahí en la carrera 55 Número 45 A 17 PBX 513 63 54 Herramientas Echitul Una herramienta De calidad No olvides Ahora Nuestro nuevo punto En el centro Comercial La Florida En el local 99 289 Bueno Hablamos de Nacional Anoche Nacional Líquido de visitante Al equipo Del Huila Por cuatro goles a uno No culminó El partido Pero lo importante Es que Nacional Ahora si Luciano Está al otro lado Del charco Con 32 puntos Todavía no Todavía no Otra vez Te perdió matemáticas En la universidad Cierto Vos no sois Que el ambicioso Yo quiero más puntales Ah eso es otra cosa Una cosa es que Quiera otra cosa Y otra cosa es que No tenga los puntos Necesarios Hay que hablar En dos partidos Que tienen una cosa Por el antivertismo De la crónica de la crónica Tenemos Tenemos señor técnico Colega de ustedes Comentarista Rafael Del Deportivo Cali Venezolano Él Como estamos viendo De venezolano Aquí hombre El venezolano La diferencia De este venezolano Sobre todos los demás El señor Así que tiene mucha plata Que gana mucha plata Que levita Este levita Los demás caminan Y que fuera de eso Aparte de que gana mucha plata Las empresas colombianas De comunicaciones Le abren la puerta Para que él comente Y le dé luces A este montón De ignorantes Como yo Que tiene el fútbol Pero volviendo al tema Entonces Se empató el partido Con Cali Por una cosa De la cual carecen La mayoría De los equipos colombianos Una cosa Que se llama Talante Dignidad Y que da la dignidad Los títulos Los logros Las copas Que se pueden exhibir En las vitrinas Y en los estadios Eso da la dignidad Y con Cuila Con Guila Pasó algo similar Pasó algo similar Cuando un señor Que se disfrazó De árbitro Quiso ser la figura Del partido Y comenzó A meter a Nacional Contra los palos Y le empató el juego Con un penalti De dudosa procedencia Que solamente Él lo pita Ese señor Que estaba ayer Pitando en el estadio En alianza En alianza morbosa Con el bar Acorralaron a Nacional Lo querían meter Contra los palos Pero el equipo En el segundo tiempo Le dijo Alto ahí Nosotros somos Demasiado dignos Y le afrijoló Tres goles más Para golear Al Atlético Guila Eso se llama Dignidad Bueno Eso se llama Talante De lo cual Carecen la mayoría De los equipos Del balompié ¿Qué opina usted Del triunfo de Nacional En la esquina Y entonces yo salgo A robar Porque me robaron? ¿Ah? Eso fue No hables de robo Que te calentas Ese fue Ese fue el contexto Ese fue el contexto De lo que dijo el señor Que como el primer Que como el gol Del Cali Había sido Según el no válido Que por eso Se siente satisfecho Validando un gol De Atlético Nacional En fuera del lugar Del señor Jason Perea Y lo otro Y lo otro Mire Creo que la primera vez Que entre el árbitro Y el bar Repiten un penal Que yo sepa Yo no había Aquí en Colombia Ustedes me recuerdan Se ha repetido Toda la vida Los han repetido No, no Acá En Colombia No, en este campeonato No, yo no hablo De este campeonato En este campeonato No se había repetido Un penal Que lo repitió El bar Toda la vida Se ha repetido Igual se movió El arquero No, igual se movió Pero yo he visto 50 arqueros moviéndose Y no han repetido El penal Entonces Dense por bien servidos Y hablando de robos Y vea Y el señor El señor Jefferson Duque Llegó a 19 19 goles 19 goles En este año ¿Qué pesaron? Bueno, mire Cantando los goles De Millonario ayer Es una tristeza Para decirle a Gustavo Que sí El partido anterior De América A Millonario Repitieron el penalti Porque el arquero De América Se había movido Pero luego Lo logró tapar Y el talón Lo dejó dentro De la raya Y fue bien determinado Pero mire Rafa Rápidamente Fue cabeza y cola ayer Entre Nacional Ya clasificado Y la cola Y a punto de descender Como es el Wilita Y nuevamente La nómina La diferencia de nóminas Se refleja en el terreno Lo más importante Es que Nacional ganó Necesitaba ganar Ese triunfo reconforta Ante lo que había sucedido En partidos anteriores Y el equipo es líder Y el equipo es líder absoluto Del torneo Sigue siendo líder Y para mi concepto Clasificado Sin despeinarse Goleó Atlético Nacional Y se sobrepuso A muchas situaciones En el primer tiempo Del árbitro Claro Que le ganó Que le ganó Que le ganó Se llama Jefferson Duque 80 goles Ah perdón Llegó al séptimo lugar Está uno de Londero Bien Por Duque Sigue marcando goles Así a alguno Les dé rabia la foto ¿Qué hacemos? Pido la palabra Diez segundos Diez segundos Le quedan ocho Hemos llegado A unos extremos Tan inverosímiles Que dice por allá uno El ladrón Los ladrones Al Quindigo Al Jaguar Le robaron un partido Miserablemente Hablando de ladrones Y dice el otro por allá Era el partido De cabeza y cola Esa cola Le ganó Medellín 3-1 Eso no lo ven Eso no lo ven Pero así lo quieran Minimizar Así lo quieran Minimizar Así lo quieran Minimizar Esta victoria Porque dice aquí El caballero del lado El señor Velosa Eso era cabeza y cola Si era cabeza y cola Esa cola le ganó Medellín 3-1 A tú Medellín Le ganó 3-1 A tú Medellín Le ganó 3-1 Y lo bailó Y lo bailó Y lo bailó Ese partido No porque es que Son muy olvidavisos Para Minimizar Los resultados De la jornada Son muy olvidavisos Me colocan Los resultados De la jornada A tú patrón Le ganó 3-1 De posiciones Por favor Los resultados De la jornada De la liga Así está Así fueron los resultados Juárez derrotó Cuatro goles por uno Al Deportivo Pasto Caldas Perdió de local 2-0 Ante Deportes Tolima Cali 2-2 Equidad 2 Millonario 0 América 0 Patriotas Juega contra Santa Fe El día de mañana Igual que Bucaramanga Y Junior El próximo martes Quindío frente al Pereira Tenemos La fecha Completa La fecha Que viene Este fin de semana Tolima Huila Equidad Patriotas América Cali Pereira Caldas Fecha de clásicos Nacional Independiente Bellín Próximo sábado No se presente Nacional Ese partido Pasto Contra Quindío Petrolera Enfrenta El Bucaramanga Santa Fe A Millonarios Junior A Yaguares Y Envigado A Las Águilas Cero Bueno Posiciones Primero Nacional 32 puntos Ya clasificado Segundo Millonarios ¿Quién quién? Millonarios 26 Tercero Tolima 24 Cuarto Jaguares 21 Que sorpresa Quinto Junior 20 Sexto Petrolera 19 Séptimo Envigado 19 Octavo América 18 Noveno Medellín 18 Décimo Pereira 18 Quindío 11 Con 17 Unidades Bucaramanga 17 Cali 17 Puesto 14 Águilas 16 Equidad 15 Santa Fe Tiene 14 Unidades Caldas 9 Puntos Pasto 9 Patriotas 8 Y el último del torneo Huila con 7 Bueno Por favor Me regalan un número El 1 al 180 40 Número 40 Carlos Mario Jaramillo Aguilar Otro número El número 89 Para Felipe Muitrago De Manrique Otro número Velosa 72 Alejandro Molina También En Fátima Ocho Personales En el programa Cuatro Hombres Cuatro Mujeres De un lado Un número Del 1 Al 123 A través Del Twitter El número El 100 El 100 Gana Gana Con Nosotros Respondió Bien La Pregunta Todos Unidos Por Antioquia Porque Colombia Nunca le ha ganado A Brasil Por eliminatoria Margarita Salcedo Bueno Entonces Nos despedimos A ver Si tienen Rápidamente Algún vitrinazo Tengo Para Esteban Peláez Y Norbey Berrío Pacho Fernández Fridí Pulgarín Familia Roldán González En Belén Para Jason González Hincha Independiente Medellín En Zamora Para Lucemil C. Gómez En la Sierra Puerto Nare Que está de cumpleaños Carlos Mario David Urquijo Iván Ramiro Córdoba Argiro López Y Miro Jiménez Para Joaquín Emilio Morales En el municipio De San Vicente Y para Federico Santamaría En Copacabana Que está de cumpleaños Para estos hinchas De Atlético Nacional En el municipio De Itagüí Esposos Un saludo muy cordial Observemos la imagen Los esposos Y también Hinchas Verdolagas Don Hugo Sus Con la mejor jugada Del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo Deportivo Rafa Gol 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 Es Rafa Gol Ya viene el gol Ya viene Rafa Gol Narrando la jugada Rafa Gol Con la mejor jugada Del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo Deportivo Rafa Gol 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 Es Rafa Gol Rafa Gol 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 Rafa Gol igh